Y como lo hablamos en unos videos anteriores, ese es el top 5 para hacer A.C. o así. ¿Listo? Vamos a ver qué canciones hay. Sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz. Espero que no me acuerdo de la letra, solo me acuerdo. El Comegen de Wilfrido Vargas. Y se sigue bien. Comegen, ay comegen, eh, vuelve a mi lado, eh, vuelve a mi lado, eh. El Hombre Divertido de Wilfrido Vargas. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es triste, soy un hombre divertido, yo no sé lo que es llorar, soy un hombre divertido. El Merengazo de Ricarena. El Tiburón de Proyecto 1. Ya no tiene excusa para no hacer A.C.O. en su casa, entonces pongas este top, tan, ahhh, ahhh, ahhh. Entonces pongas este top, ta, 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 se pone ahí a barrer, a trapear y ayuda a todos. ¿Listo? Y nada, ahí nos solemos mover a hacer A.C.O. también yo. Chao.